Estamos con Alejandro Aguad, que es filósofo docente de la Universidad Nacional de Centeno del Estero y que ha estado participando esta mañana en la mesa sobre transformaciones del Estado. Uno de los temas que ha cruzado tu participación tiene que ver con la fragilidad de los logros y de las políticas alcanzadas en los últimos años. ¿Cómo ha sido? Así es, porque estamos en un momento en que tomamos conciencia de esa fragilidad, de la contingencia de los procesos políticos, luego de 15 años, digo, en América Latina, de transformaciones en donde el Estado no solo dejó de ser algo ajeno a lo cual había que poner el límite, sino que pasó a ser el garante, la condición de posibilidad de los derechos de los ciudadanos. Entonces, después de esa experiencia que obligó a repensar el Estado, obligó a repensar la militancia, a repensar los posicionamientos frente al Estado, asistimos ahora a un retroceso notorio en el caso de nuestro país a raíz de un resultado eleccionario, a destitución de la presidenta de Brasil, o fenómenos aleatorios o digamos imprevisibles como la muerte de un líder, que nos hacen tomar conciencia, y esto es lo que señalábamos esta mañana, de la contingencia de los procesos políticos, de la no necesariedad, de la no ineluctabilidad de los procesos políticos y, por lo tanto, de la necesidad de apoyar las transformaciones del Estado en los movimientos sociales, en los procesos sociales y no solo en el control de las decisiones o del aparato estatal propiamente dicho. Has nombrado recién el caso de los juicios de lesa humanidad y no podemos evitar mencionar que estamos teniendo en este momento un juicio en Santiago y vos explicabas cómo el Estado, un Estado con una característica muy particular, era receptivo a un clima social, una demanda social y ahora tenemos un Estado que de pronto está haciendo lugar a otros sectores que plantean o que ven los juicios desde otro lugar, no piden esto de memoria completa. Sobre todo porque hace posible, legitima otros discursos que ya han sido, digamos, en el debate social o en el debate historiográfico siempre puede haber más de una versión sobre la historia pasada. En el proceso judicial no. En el proceso judicial, digamos, hay una contraposición de visiones durante el proceso, pero cuando se llega a una sentencia se pronuncia una palabra que le otorga carácter de verdad con efectos sociales y con efectos entre las partes que después es asumida por otro proceso judicial, por otro juicio, por otra sentencia y se van como encadenando una línea interpretativa que produce efectos en las sanciones a los culpables, a los encontrados culpables o a las absoluciones a los inocentes, en las reparaciones sociales y en la memoria social, en las reparaciones a las víctimas, etc. que tiene otro peso en cuanto al simple debate teórico acerca de qué es lo que sucedió, cuántos fueron desaparecidos. Digamos, la justicia argentina, institucionalmente, más allá de sus muchos problemas y de sus operadores jurídicos, estableció ya claramente de que lo que se está juzgando no son crímenes de guerra, sino crímenes de Estado, que se juzgan las distintas responsabilidades funcionales que tuvieron los distintos sujetos que están sometidos a juicio. Cada paso que se da cuesta una enormidad. Ahora en Santiago, por ejemplo, se ha dado un paso más incorporando a exfuncionarios judiciales. Se iba a incorporar también a un sacerdote que fue capellán, pero falleció. Pero digamos que se está dando el paso de juzgar la responsabilidad de quienes dieron cobertura legal y legitimadora, ideológica, por el caso de la Iglesia o de algunos sacerdotes y el caso de algunos funcionarios judiciales. Y está costando una enormidad dar ese paso porque el marco político actual no sólo ha desmantelado organismos de apoyo a los testigos, de apoyo a los fiscales, de apoyo a los traslados y a las constituciones de los tribunales, porque cuesta mucho constituir tribunales por las permanentes chicanas y recusaciones de las defensas, no sólo ha desmantelado eso, sino que ha habilitado un discurso que cuestiona lo que el pueblo, la sociedad y las instituciones han venido logrando y estableciendo como una verdad histórica respecto de ese pasado en particular. Entonces sí, es difícil, pero al mismo tiempo sigue estando presente la movilización de las organizaciones de familiares, de derechos humanos y de la sociedad en general, que es lo que sigue siendo posible que estos juicios sigan adelante. Alejandro, te hago una última pregunta que le hemos hecho a otros entrevistados que son de provincia. ¿Qué significa que un encuentro latinoamericano de esta envergadura con visitas de un montón de países hermanos se haga en una provincia como Santiago del Estero que es de un interior periférico y que tiene sus características particulares? Bueno, aquí es más fácil pensar América Latina, me parece a mí, porque América Latina comienza de Córdoba hacia el norte, estamos en la otra Argentina y no tenemos los condicionamientos culturales y la mirada que el sector metropolitano tiene más hacia el Atlántico, hacia Europa. Nuestros lazos con América Profunda están más a flor de piel y discursivamente, lingüísticamente, también nos resulta mucho más fácil la conexión con Bolivia que con Buenos Aires, por ejemplo. Entonces creo que aquí yo he participado en encuentros de carácter latinoamericano en Buenos Aires, en Montevideo, por ejemplo, también, y no es lo mismo. Digamos, aquí el interior, el norte particularmente, el norte del país, el NOA, ofrece otro marco y otras posibilidades que a veces no están claramente objetivadas, pero creo que los participantes, sobre todo los visitantes, yo he escuchado también, he conversado con algunos de los visitantes, lo perciben, lo perciben como que se respira más y se facilita más el discurso integrador con la América Profunda que desde una gran capital que está más conectada quizás con Europa o con otras latitudes. Bueno, Alejandro, gracias por la charla y vamos a seguir conversando seguramente. Bueno.